XEG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo con cien mil watts de potencia, desde Cuauhtémoc, setecientos veinticinco norte, centro Monterrey, Nuevo León. La ranchera de Monterrey, diez cincuenta AM, una estación de NRM Comunicaciones. XEG, la ranchera de Monterrey. En la ranchera son las doce, las doce, la temperatura trece grados. XEG, la ranchera de Monterrey. Las puertas del corazón, atrévete a ser feliz, abrázame sin temor, y déjate acompañar, del sueño a la realidad. Porque eres tímida, tan dulcemente tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Pero eres tímida, tan tristemente tímida, y cuánto nos lo haría yo por tu felicidad. Acércate más a mí, y déjate acariciar. Si acaso tienes temor, un beso puede ayudar, acércate más así, respira junto a mi piel, y dime esas cosas que repites pensando en mí. Porque eres tímida, tan dulcemente tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Pero eres tímida, tan dulcemente tímida, tan dulcemente tímida, pero eres tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Tímida, tímida, tan dulcemente tímida, tan dulcemente tímida, pareces de cristal. Tímida, tímida, tan dulcemente tímida, pareces de cristal. Tímida, tímida, tan dulcemente tímida, pareces de cristal. A cada rato estoy pensando en ti, mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones, aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Y aunque nunca he cantado, estoy llorando Vestida de color de rosa como flor hermosa te acercaste a mí Luciendo tú sutil el canto con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amar tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te cante Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como cabre, preciosa como mariposa en un grado azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado imprensos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los precios en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos estos treinta besos que te voy a pagar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como capriciosa como mariposa en un grado azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Ando sufriendo y penando Por querer amor ajeno Pobre de mí porque lloro Y no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo pueda hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte De querer Ahora les juego Mi vida Se las juego En un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero Renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo Y traigo celos Y penas Que me quieren Traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieren que yo me despida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte De querer Música A mi vida Cansada y marchita Llegaste una vez Y cambiaste dolor Y tristeza Por algo mejor Es por eso Que quiero que sepas Que tú eres mi todo Es por eso Que quiero que sepas Que sin ti me muero Ahora y siempre serás En mi vida Eterna ilusión Y tu imagen será En mi existencia Como una obsesión Tus miradas Tus besos Tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre Lento Muy adentro De mi corazón Ahora y siempre Serás En mi vida Eterna ilusión Y tu imagen Y tu imagen Será En mi existencia Como una obsesión Tus miradas Tus besos Tus ansias Son cosas Que llevo Que llevo Ahora y siempre Lento Muy adentro De mi corazón De mi corazón Tus miradas 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 Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilan Que pa' probar lo de tus besos me olvidé Y me levantaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte A tu entreno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hay un corazón Que te está queriendo Que te está esperando Y que necesita Y que necesita Ya no aguanta más Está muy solito Le falta cariño Y cositas más Dale, dale, dale Lo que pide No seas mala Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Lo que pide No seas mala Dale, dale Dale un poquitito de cariño Dale un poquitito de tu amor Dale tan siquiera una esperanza Dale tan siquiera un poquitito de cariño Dale tan siquiera un poquitito de cariño Que te está esperando y te necesita Ya no aguanta más, está muy solito Le falta cariño y cositas más Dale, dale, dale lo que pide, no seas mala Dale, 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 dale lo que pide, no seas mala Dale, dale, dale un poquitito de cariño Dale un poquitito de tu amor Dale tan siquiera una esperanza Dale tan chiquita compasión Ay corazón ya no sofrá Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Ni una esperanza le dimos Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Ni una esperanza le dimos Barronchera de Monterrey De quererte tanto el alma me ha quedado como hoja seca De quererte tanto conocí el invierno en plena primavera De quererte tanto yo no soy el mismo que yo antes era De quererte tanto me quedé en cenizas por ser una hojera De quererte tanto me engañabas tanto y yo no lo creía De quererte tanto se me hizo noche a plena luz del día De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto me hice solitario como tantos otros De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto, de quererte tanto, yo soy el culpable de que estén llorando De quererte tanto, de quererte tanto, si eras tan poquito y yo demasiado De quererte tanto, yo soy el culpable de que estén llorando De quererte tanto, yo soy el culpable de que estén llorando De quererte tanto, yo soy el mismo que yo antes era De quererte tanto me quedé en cenizas por ser una hojera De quererte tanto me engañabas tanto y yo no lo creía De quererte tanto se me hizo noche en plena luz del día De quererte tanto me quedé sin nada, te llevaste todo De quererte tanto me hice solitario como tantos otros De quererte tanto, de quererte tanto, si eras tan poquito y yo demasiado De quererte tanto, yo soy el culpable de que estén llorando Brindo por ella que lejos se encuentra Por ese amor que desgarra mi pecho Y aunque me dijo que se iba pa' siempre No la puedo borrar de mi pensamiento Y yo por confiado le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero para ella el cariño no vale Y a mi pobre vida truncada dejó Yo lo que quiero es que Dios la perdone Por ese amor que un día me entregó Alcen sus copas y junto dindemos Por ese amor que nos quita el destino Y aunque está visto que el hombre más hombre También llega a llorar Cuando pierde un cariño Y yo la perdí Quiero ahogarme en el vino Quiero morir Ya que al fin nadie soy Pero el destino Matarme no quieren Y entre más borracho Más grande es mi amor Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Quiero olvidarla El detero Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amores Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas Como amar de verdad Me dijiste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Hay son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Pensando en cosas Como amar de verdad Pensando en cosas Cosas me dijiste adiós Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor 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 En San José, Costa Rica Lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza Del señor Caro Quintero Y esas agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía El gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las tierras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos allá en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria Otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero si oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren Quedar vivo Estoy cargando a una cruz Por quererte tanto y tanto Por este amor imposible Mis pecados voy pagando Porque es una realidad Que ya tienes otro amor Porque no supe ganarte Hoy tengo que conformarme Soy un pobre perdido Y pensar que yo creía En la gente que decía Eras poco para mí Hoy que todo se ha perdido Me doy cuenta arrepentido Que sin ti no sé vivir Y aquí estoy desesperado Tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Estoy cargando una cruz Y pensar que yo creía En la gente que no sé En la gente que decía Que eras poco para mí Hoy que todo se ha perdido Me doy cuenta arrepentido Que sin ti no sé vivir Y aquí estoy desesperado Tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Con quien te supo ganar Yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar 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 La adoré, como a virgen, como a diosa La adoré, a la iglesia de mi brazo La llevé, ante Dios con fe y amor De blanco tú, la llevé como Dios manda Ante el altar, prometió que me amaría Hasta morir, pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla, se cruzó por mi camino Y aunque le llaman a otra, está unida a mi destino Y aunque no viste de blanco, y le sonaron campanas Ella me ama, sin jurarlo ante el altar Ella sufre en mi quebranto, se contenta en mi alegría Y aunque le llama a la otra, no le importa y solo es mía Y aunque no viste de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama, sin jurarlo ante el altar Blanco tú, la llevé como Dios manda Y ante el altar, prometió que me amaría Y hasta morir, pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla, se cruzó por mi camino Y aunque no viste de blanco, ni le sonaron campanas Y aunque le llama a la otra, está unida a mi destino Y aunque no viste de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama, sin jurarlo ante el altar Ella sufre en mi quebranto, no viste de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama, sin jurarlo ante el altar Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia, muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mí Se enteró al camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el llanto que me brota Hace más triste ahora, que no la vuelvo a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va Y el ruido de camiones, o del motor en marcha Arman un gran bullicio, y me hacen sufrir más Buscando en los andenes Es la línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señal Como diciendo vida, nunca te olvidaré Le pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la moda Y aunque no les convenza, ha de ser mi mujer A tus ojos, vida mía, yo les canto Al verme en ellos, mi vida te entregué Y a pesar de que te quiero tanto, tanto Si no te hago feliz, tampoco yo seré En el fondo de tus ojos, hay un raro pulgor que me fascina Siento celos al ver que parpadean Y hasta del ser aquel, a quien tú miras Ay que hermosa es la silueta de tu cuerpo Que bonita es la figura de tu boca Si supieras vida mía, lo que siento Cuando mis manos, tu pelo castaño toca El perfume que tú llevas por aliento Muy al fondo de mi alma se impregnó De perderte vida mía, tengo miedo Porque eres la mujer que tanto quiero yo Y en el fondo de tus ojos, café oscuro Hay un raro pulgor que me fascina Siento celos al ver que parpadean Y hasta del ser aquel, a quien tú miras Que bonita es la silueta de tu cuerpo Que bonita es la figura de tu boca Si supieras vida mía, lo que siento Cuando mis manos, tu pelo castaño toca ¿Qué quieres tú de mí si nada tengo? Si todo lo que tuve ya no di Hay hundos de dolor y de ahí vengo Cansado por lo mucho que sufrí Tú llegas con un gesto de ternura Buscando entre mis brazos un amor Y solo puedo darte una aventura Porque ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Confiado y anhelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso Ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tonto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que ser tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Confiado y anhelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso Ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tonto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que ser tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gota Que la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Y el destino implacable Quiera ver tu final Y estar en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se den rincón Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis discesas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Me tendrás que adorar Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui Para olvidarte Ay, te escribo A ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar Por estos rumbos No he encontrado algo igual Que se parezca Tengo miedo de amar Como te he amado Y para qué Si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas Me atormentan Nada es bueno Si no estás junto a mí No sirvió Lo lejos que me fuera Donde quiera Tu recuerdo llevo en mí Me he vestido Sin decirte Para siempre Si contestas Descalmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir Por tu cariño Sin tener recompensa Mi esperanza Si supieras cuántas cosas Me atormentan Nada es bueno Nada es bueno Si no estás junto a mí No sirvió Lo lejos que me fuera Donde quiera Tu recuerdo llevo en mí Me despido Sin decirte Para siempre Si contestas Calmarás un poco mi alma Me ha tocado Sufrir por tu cariño Sin tener recompensa Sin tener recompensa Ni esperanza Sin ter Boost A mensaje ... ... ... Dices que muy sencillo será olvidarme Pero yo te aseguro que no es así Porque los besos y las caricias que yo te he dado Están sellados dentro de tu corazón Si es que tú puedes olvidar lo que te he dado Te felicito pues fue grande nuestro amor Yo no lo niego que si te quiero con gran cariño Y que te llevo dentro de mi corazón Olvídame si puedes olvidarme Y me perdonas pero yo lo dudaré Olvídame si puedes olvidarme Porque yo de mi parte aunque quiera no podré Dices que muy sencillo será olvidarme Pero yo te aseguro que no es así Porque los besos y las caricias que yo te he dado Están sellados dentro de tu corazón Si es que tú puedes olvidar lo que te he dado Te felicito pues fue grande nuestro amor Yo no lo niego que si te quiero con gran cariño Y que te llevo dentro de mi corazón Y que te llevo dentro de mi corazón Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Y me perdonas pero yo lo dudaré Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Porque yo de mi parte aunque quiera no podré Olvídame si puedes olvidarme No, yo no quiero pensar Que enamorada estés de otro amor Niña mía No, si mi vida te di Si siempre fui de ti Si siempre fuiste mía Oh, tú te alejaste de mí Sin pensar que yo fui ¿Quién cuido de tu vida? Cuando más necesitabas Cuando sola te encontrabas Buscaste refugio en mi corazón Yo me acostumbré a tu amor Pero jamás pensé Y otro amor cosecharía Lo que yo sembré No te culpo puede ser Que el amor que te di No pudo llenar el hueco de tu corazón Oh, tú te alejas de mí Sin pensar que yo fui ¿Quién cuido de tu vida? Cuando más necesitabas Cuando sola te encontrabas Buscaste refugio en mi corazón Yo me acostumbré a tu amor Yo me acostumbré a tu amor Pero jamás pensé Y otro amor cosecharía lo que yo sembré Y otro amor cosecharía lo que yo sembré Cuando no sé de ti Te quiero mucho más Porque en sueños te vi Dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar Besaste más y más Y no sé qué sentir Al oírte decir Temblando de emoción Mi cielo Mi cielo soy feliz Ya mi vida sin ti No puede ser Como mar sin coral Panal sin miel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel sensual Me quemará con tu calor De sol y mar Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz De manantial Vida Mi vida cuánto sufro Sufro Cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Música Vida Mi vida cuánto sufro 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 Cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Música Música Con tu moñito de color dorado Música 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 Con tu boquita coloradita Y tus ojitos de color de miel Música 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 Todos te quieren hablar Todos te quieren hablar Cuando te miran pasar Y se quedan suspirando Música Música Ay que bonita te ves Con tu moñito de color dorado Música Dame una oportunidad Para poderte decir Estoy de ti enamorado Música Ay que bonita te ves Con tu moñito de color dorado Música Todos te quieren hablar Cuando te miran pasar Y se quedan suspirando Música Música Ay que bonita te ves Con tu moñito de color dorado Música Dame una oportunidad Para poderte decir Estoy de ti enamorado Música 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 Te escribí una carta Y no me contestaste Música Música Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Música Música Como tengo unas cosas Que reclamarte Música Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Música Dejé mi casa Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Música Y me pagaste como algunas pagan más Música Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Música Si amanece no se miran las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mi Música 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 Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Música 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 Llévame contigo hasta el final Música Música En el pie Y también en el mar Música 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 Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Pero llévame, yo no soy el culpable de haberte conocido, tan solo fue el destino que nos quiso juntar. Va a ser una historia sin leyes ni prejuicios, donde solo una villa nos acompañará. Yo no sé si me podrás llevar. Pero yo no te podré olvidar. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha. Llévame contigo hasta la muerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Llévame contigo hasta la muerte, yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte. Anhelo, tengo de verte, vida mía Anhelo, de sentirte cerca de mi Anhelo, de besarte noche y día Es que mi amor, solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un alma joven Sin experiencia en las reglas del amor Y mi inocencia cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Es por su causa que sufren Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Es por su causa que sufren ¡Gracias! Que nadie Crocé la puerta de mi derrota Que nadie tenga consuelo para mi pena Que a solas tomo del vino de la tristeza No quiero saber de nadie No quiero saber de nadie Que me conduela Que todos me den la espalda Como hace tiempo Que nadie quiera curar Lo que me hirieron Lo que me hirieron Que nadie sepa de mi Que a solas con mi sufrir Me voy a olvidar del mundo También de ti Mal derrotado Mal derrotado corazón Mal derrotado Por un cariño De mala entraña Mal derrotado corazón Mal derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Más derrotado corazón Más derrotado corazón Más derrotado Más derrotado corazón Más derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor De tu alma nacen cantos de inocencia Más derrotado Y en el brillo de tus ojos Nace el sol En el fondo de tu piel Duerme una virgen Que agoniza Porque te llegó el amor Hoy tu cuerpo Hoy tu cuerpo es una fuente cristalina Donde nadie se ha lavado el corazón No me pidas Que yo manche con mis manos La sencilla calidez De tu ilusión No amor No amor A mi no me pidas eso Porque yo no te merezco Yo soy fuego y tu alborno Por favor No te manches con mis besos Porque yo no me intereso En romper tu corazón No te manches con mis manos No te manches con mis manos Hoy tu cuerpo Hoy tu cuerpo es una fuente cristalina Donde nadie se ha lavado el corazón No me pidas que yo manche con mis manos La sencilla calidez La sencilla calidez De tu ilusión No amor A mi no me pidas eso Porque yo no me pidas eso Porque yo no me pidas eso Yo soy fuego y tu alborno Por favor No te manches con mis besos Porque yo no me intereso Porque yo no me intereso En romper tu corazón No te manches con mis manos 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 Podrás cambiar de nombre De patria de todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tenderás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mis caretas La vida Vivida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mis besos Tenderás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti No. PODERA Estoy decepcionado por esta ingrata vida Que solo me ha dejado tristezas y dolor Te quise con el alma, era mi consentida Pero tú no quisiste mi pobre corazón Al borde de la tumba y sin ningún consuelo Rodeado de mujeres, botellas de licor Le pido al Dios eterno, si un día me voy al cielo Que me haga un rinconcito para llorar tu amor Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro Y allá en el infinito te quiero dibujar Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro Que junto a las estrellas te quiero ver brillar Música Al borde de la tumba y sin ningún consuelo Rodeado de mujeres, botellas de licor Le pido al Dios eterno, si un día me voy al cielo Que me haga un rinconcito para llorar tu amor Música Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro Y allá en el infinito te quiero dibujar Y escribiré tu nombre, pero con letras de oro Que junto a las estrellas te quiero ver brillar Música En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Música Y después de reprocharme en mi presencia Música Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Música Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Música En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Música Con desprecio los pedazos en la cara me aventó Música Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero Música Música Que eres parte de mi vida Música Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Música Que tú sí me sabes querer Música Así como lo manda Dios Música Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Música Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana le ir ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper? Tu corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana le ir ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atrevió a romper? ¿Quién se atrevió a romper? La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 mañana le ir Ya no queda nada De lo que da mío Todo se acabó Hoy todo es distinto Ya no son los días de las travesuras, de las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías Cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando ya sermones Cuando ya consejos Cuando tú gritabas Porque estaba lejos Hoy todo es distinto Todo diferente Mas sigo de frente con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas Del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomía Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya ha cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomía ¿Dónde está mi madre Que por esperarme Nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre Que de mis problemas? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? Que por esperarme Nunca se dormía Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada Ya no encuentro nada De la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía Ya murió mi madre Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Ya no estaba Ya no sé Como supo mi suegro de que de aquí soy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo 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 Como se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Y te he de querer Toda la vida Te voy a amar Mientras yo viva Y te he de seguir Por donde vaya Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere Será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 ¡Gracias por ver! Y te he de querer toda la vida Y te voy a amar mientras yo viva Y te he de seguir por donde vayas Y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere Será por celos Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Acuérdate que hicimos un convenio Dejando claramente establecido Que nada llegaríamos a exigirnos Después de rebasar lo convenido Por eso me sorprende que de pronto Que salgas con lo mismo a cada rato Me pides que acabemos por casarnos Haciendo así legal nuestro contrato En eso no quedamos corazón Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad En eso no quedamos corazón No insistas en lo mismo por favor Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez que nos damos el amor En eso no quedamos corazón Recuerda que fue nuestra decisión Recuerda que fue nuestra decisión Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad En eso no quedamos corazón No insistas en lo mismo por favor Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez que nos damos el amor En eso no quedamos corazón Aumenta cada vez que nos damos el amor Los licores solo sirven para que se rían de ti Los tomas con las ganas de olvidarte De una pena que te quiere Comienza repartiendo tu sonrisa Y fingiendo ser feliz Y cantas con tu voz besaminada Y te ríes de la nada Y sufres y platicas de tus penas A quien no le importas nada Y acabas con la mueca entre los labios Y llorando acarcaladas Yo soy así por ti Desde que te perdí No puedo ser feliz Me trato de alegrar Pero es inútil Tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué te quiero? Si quisiera yo saber ¿Quién es culpable? Si tu amor fue el hijo Comienza repartiendo tu sonrisa Y fingiendo ser feliz Y fingiendo ser feliz Y cantas con tu voz desafinada Y te ríes de la nada Y sufres y platicas de tus penas A quien no le importas nada Y acabas con la mueca entre los labios Y llorando acarcaladas Yo soy así por ti Desde que te perdí No puedo ser feliz Me trato de alegrar Pero es inútil Tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué te quiero así? Quisiera yo saber ¿Quién es culpable? Si tu amor fue el hijo Yo soy así por ti Desde que te perdí No puedo ser feliz Me trato de alegrar En un lujoso bar capitalino Donde hace mucho tiempo trabajaba Buscando hogar sus penas en el vino Llegaron dos señores a nadar Hablando entre sollozos lastimeros Traté de comprender lo que decía Fue entonces que me dijo el cantinero Los dos están llorando por manos María fue la joven vampireza La más hermosa que hubo en el ambiente Murió cuando tomaba en esa mesa Y sigue recordándola a los clientes A todos ha llenado de tristeza Y nadie se designa con su muerte Al pueblo cautivo con su mirada Los hombres por sus besos se perdían Llegó como una luz de la alborada Y pronto se marchó con su alegría Cuando este cantinero platicaba Noté que amargo llanto le escribía Cuando le pregunté por qué lloraba Me dijo que también era querida No pude yo decirle que la amaba Que fue el amor más grande de mi vida Él todo lo entendió por mi mirada Y supo que también me comprendía Nos fuimos con los hombres de la barra Y todos recordamos a María ¡Vamos! 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 Debes en diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las hembras vienen a adueñarse del poder Y que nos mande, no tiene nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito, lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que diga, ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tras besitos desmayadas Hay que pegarles en el mero corazón Hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle a la mujer Con el cariño Nomás no le agarres como el barrio, primo ¡Viva! 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 El campo de nuevo Regando de amor, regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Me hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Y flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Me hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi muerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo más Aquí seguí en barranchera de Monterrey Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor será la vida Y no podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca te podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparme Y por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor será la vida Y no podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca te podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparme Y por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos Ese que traes a tu lado me tiene que respetar Dile que tenga cuidado Porque le puede pesar Que los niños educados No deben de rezongar Dile que veas por donde andas Si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo Chía con cristal y espolón Que pollitos destrumados Saliendo del cascaro Yo sé que por tu conducto Si el listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas Mi escuela le han de enseñar Por eso es que yo te digo Que lo aconseje muy bien Que lo que aprenda contigo Te lo enseño no sé quién Porque una vez Dios nos dijo Hace bien sin ver a quién Yo sé que por tu conducto Bien listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas Mi escuela le han de enseñar Por eso es que tu querido Me tiene que respetar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto al encontrar Le pregunté Cómo podría Saber lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busques Es hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mi mamá me decía Cuidadito si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto al encontrar Le pregunté Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber lo que la María Me miró Me miró Luego se sonrió No la busques Es hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Busca amor constitutes Tú naciste para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón, con qué placer te comparto. Este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas. Eslabón por eslabón. ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Dice que él es un hombre bueno y muy discreto, dice que él te adoró desde niña en secreto. Dice que él convirtió en realidad todos tus sueños, por eso él es tu dueño, por eso él es tu dueño. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero, has cambiado mi sentimiento por el dinero, lo tienes todo pero te falta lo mejor. Muchachita. Muchachita, ese hombre con quien tu vida después te ha comprado, muchachita pero que te has equivocado, porque el dinero no vale tanto como el amor. Dice que él te llevó a recorrer el mundo entero, dicen que él te llenó de caricias y dinero. Dice que él te compró, dicen que él te compró una pulsera de diamantes y una casa elegante, una casa elegante. Muchachita. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero, has cambiado mi sentimiento por el dinero, lo tienes todo pero te falta lo mejor. Muchachita. Muchachita, ese hombre con quien tu vida después te ha comprado, muchachita pero que te has equivocado, porque el dinero no vale tanto como el amor. Muchachita,имость de tus brazos y cuestiones por otros medios que te hanosta cheating. Muchachita, el señor señorですか,icurufica. Muchachita, personas poropen las noches, serán molestias, serán molestias, serán molestias Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo curado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo, como si no supieras, que las más grandes penas, las llevo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras, y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo, un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Es el ángel que yo soñaba, es el ángel que ya hace tiempo, mi corazón esperó, día tras día. Hoy tú completas, la vida mía, ya no habrá más dichas lejanas, ya no habrá más noches oscuras, solo amor, solo amor, mi bella criatura. Como te quiero, ángel de amor, como te quiero, ángel de amor. Es el ángel que yo soñaba, es el ángel que de hace tiempo, mi corazón esperó, día tras día. Hoy tú completas, hoy tú completas, la vida mía, ya no habrá más dichas lejanas, ya no habrá más noches oscuras, solo amor, solo amor, mi bella criatura. Como te quiero, ángel de amor. 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 Algo te pasa, pero ya no eres la misma, de un tiempo acá yo te he notado diferente. No se equivoca el corazón cuando presiente, que sin motivos se le deja de querer. Por eso quiero, ángel de amor. Por eso quiero, sin rodeos, hablar contigo, y sin temor me digas qué es lo que te pasa. Si mi presencia, ya no te es indispensable, que en un segundo de tu vida yo me voy. Amiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, si de mi cariño estás decepcionada, ya no tiene caso para que fingir. Amiéntame, eso es preferible, a seguir mintiendo, sácame esta duda que me está comiendo, porque ya con ella no puedo vivir. Amiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, si de mi cariño estás decepcionada. Amiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, ya no tiene caso para que fingir. Amiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, ya no tiene caso para que fingir. Amiéntame, abiéntame, si eso es preferible, a seguir mintiendo, sácame esta duda que me está comiendo, porque ya con ella no puedo vivir. Amiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, ya no iba a vivir. La mentira de Monterrey Otro día más sin ti Otro día más soñándote Otro día más y sin saber Qué fue de ti, qué fue de ti Ha pasado casi un año ya Y te sigo amando como ayer Qué será de ti Quién te ayudará a borrar las caricias que te di ¿Dónde, mi amor, en dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti Otro día más Ha pasado casi un año ya Y te sigo amando como ayer ¿Quién, qué será de ti? ¿Quién te ayudará a borrar las caricias que te di? ¿Dónde, mi amor, en dónde estás? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién te habla al oído de su amor? ¿Quién te quiere? ¿Quién te acompañará? Y yo sigo esperando por ti Otro día más Otro día más Que veas lo que se siente Pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me la voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces pena Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Creí volverme loco Cuando todos me decían El amor que tú me daban El amor que tú me dabas Era solo pa' hacerla Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeran la verdad Me jurabas por tu madre Ese es hoy mi sentimiento Que a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que me las voy a cobrar Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Música Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Música Música No sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Música Y si ella nos quiere todavía Música Ni la muerte nos puede separar Música Si te aguantas como yo te lo he pedido Música Y que nunca la dejes de adorar Música Te prometo que ya nunca la dejamos Música Donde quiera que de irla y de llevar Música Música Tu cariño me has tomado prisionero En las redes de tu amor Soy solo un pez Niña mía te confieso que te quiero Cada día mucho más Poco a poco de tu amor Poco a poco de tu amor me fui embriagando Y así me he dado cuenta Y así me he dado cuenta que perdí Música Que no daría Que no daría Que no daría Porque fueras mía Que no daría Por ser el dueño de tu corazón Que no daría yo Que no daría yo Tu cariño me ha tomado prisionero Amado prisionero En las redes de tu amor Soy solo un pez En tus lindas En tus lindas En tus lindas diecinueve primaveras Me he perdido Esta vez Esta vez Que no daría Que no daría Porque fueras mía Que no daría Porque me amaras Como te amo yo Que no daría Que no daría Porque fueras mía Que no daría por ser el dueño de tu corazón, que no daría yo, que no daría yo. Que no daría, que no daría porque fueras mía, que no daría porque me amaras como te amo yo. Música Tú solita te fuiste alejando, cuando viste que supe no querer. Y a toditos te fuiste contando, que me dejas porque no me quieres. Eres guía que se enreda en las piedras, y se estira a ver cuántos alcanzan. Música Pero a mí no pudiste enredarme, porque yo no te tuve confianza. Música Rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas verdes. Música Tú dirás, que el amor es juguete. Música Y que cae como lluvia del cielo, tus amores que vuelan muy alto, he de verlos rodar por el suelo. Música Rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas verdes. Música Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Música 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 La rama del mesquite, donde tú me esperabas, desde que tú te fuiste, se comenzó a secar. Música Sus hojas eran verdes, y ya son amarillas, parece que comprenden, que yo estoy sin vida. Música Música La rama del mesquite, igual que ellos se mueren, amor si algún día vuelves, me vas a visitar. Música Al panteón, de los enamorados, pero sobre mi tumba, no vayas a llorar. Música Mi cruz será, mi cruz será, la rama del mesquite, así sabrás. Música Música Lo mucho que te quise, la rama del mesquite, y yo estaremos juntos, mas no te pongas triste, todo tiene su final. Música 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 Por las noches yo le llanto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Por una carta que ayer recibí supe que sufres tanto como yo Que no te puedes olvidar de mi y que me quieres como te amo yo También me dices que no habrá otro amor Que morirás antes de traicionar El juramento que hicimos los dos De respetarnos con el corazón Que amar no siempre está el final Yo por mi parte dueña de mi amor Quiero que sepas que acá donde estoy Paz de mi brazo por donde yo voy Y a cada instante pienso más en ti Cuando recibas mi contestación Para la carta que ayer recibí Te enterarás que solo soy de ti Y que te extraño igual o más que tú Yo por mi parte dueña de mi amor Quiero que sepas que acá donde estoy Paz de mi brazo por donde yo voy Y a cada instante pienso más en ti Cuando recibas mi contestación Para la carta que ayer recibí Te enterarás que solo soy de ti Y que te extraño igual o más que tú Yo por mi parte dueña de mi amor Quiero que sepas que acá donde estoy Paz de mi brazo por donde yo voy Y a cada instante pienso más en ti Te vengo a buscar Ya no me aguanto sin verte Viviendo sin ti Me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar A ver si así te condueles Y olvidas que un día Sin quererlo te ofendí Sin ti en la vida No tengo ningún consuelo Cuando te fuiste Para mí todo acabó Pero te vengo a buscar Ya no me aguanto sin verte Estando contigo Qué bonito es el amor Sin ti en la vida No tengo ningún consuelo No tengo ningún consuelo Cuando te fuiste Para mí todo acabó Pero te vengo a buscar Pero te vengo a buscar Yo no me aguanto sin verte Estando contigo Qué bonito es el amor Yo no tengo muchos Y no tengo ningún consuelo Sin ti en la vida Yo no tengo consuelo Yo no tengo son Y no tengo consuelo Porque te vengo a buscar Que te vengo a buscar Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte Ay, te escribo a ver cómo te encuentras y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos, no he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado, y para qué si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa ni esperanza Cuánto valgo para ti, no sé qué contestarás Está llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde En las nubes hermosas de una tarde de invierno Mi formarse tu cara Tanto así yo te quiero Si te llamo en la noche Solo el eco responde Como cruel carcajada Me devuelve tu nombre Mis manos se deshacen Como rosas al viento Ya de tanto esperarte Yo muy cerca te siento Y sé que por cobarde No me atrevo a buscarte Pues sé que al encontrarte Tú mi abismo serás Mis manos se deshacen Como rosas al viento Como rosas al viento Como rosas al viento Tú mi abismo serás Tú mi abismo serás El amor, el amor, el amor El amor me hace soñar Por favor, por favor Ya no me hagas sufrir más El amor, el amor El amor quiero gozar Por favor, por favor Ya no me hagas esperar Oh linda Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor Yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor Cómo me hace yo sufrir Ven conmigo, ven conmigo Que quiero estar junto a ti Oh linda 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 Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor, yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor, como me haces yo sufrir Ven conmigo, ven conmigo, que quiero estar junto a ti Oh, no, 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 no Pagando, paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Ya muerto, voy a llevarme Ya muerto, voy a llevarme Tomás un puño de tierra Me puse a colgarme Y darle un lefrero Y darle un lefrero a la casa humilde pero honrada que te di Y en él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero Música Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música Mirada la quiero Música Música Tengo el sentimiento herido Música 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 Ya no puedo creerte Ya no puedo escucharte Ya no quiero creerte Tan solo quiero olvidarte Tengo el sentimiento herido Tengo el sentimiento herido Por las cosas que me hace yo Y aunque se me oprima el pello Hoy nuestro amor por perdido Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música 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 Su mamá tuvo la culpa Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Música Su mamá tuvo la culpa Música Pues ella la desanimó Música Música Ella lloraba Música 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 Otro día por la mañana Música Música De un sentimiento Música 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 Que ella guardaba Música 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 Se agachaba y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Música Música Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba. Otro día por la mañana, de un sentimiento, que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. El tiempo pasó. Y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces estaba a punto de irte a buscar. Dime qué cosas me hiciste, que no te puedo olvidar. Si dieras. Yo como te recuerdo, en mi locos desvedos, le pido a Dios que vuelvas. Si dieras. Si dieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero, espero que tú. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Miöl. Música Haciendo el reto que aparentemente en broma tú me hiciste De ver si puedo lograr encontrar con quien sustituirte Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste No más piénsalo bien que a mi me diste todo sin ponerme condiciones Si a ti te conquisté el día que te canté aquellas tres canciones Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste No más piénsalo bien que a mi me diste todo sin ponerme condiciones Si a ti te conquisté el día que te canté aquellas tres canciones Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste Por andar robando ajeno Te he pagado yo muy caro, así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros, la flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros, la flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Buenos días, señor Dios, de rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca antes lo había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé a mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara por doquiera que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Señor Dios, perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Pero no quiero entender Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días, señor Dios En un pueblito muy chulo Allá en el valle de Texas Existe una gallina muy lara Y un gallo le hace pareja El gallo tiene tres patas Pero la gallina tiene cuatro Una víbora gigante Conozcan este relato Escuchen en esta cumbia Lo que les voy a contar Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Andaba yo con mi hanny Allá cerquita de Par Y vi un zoológico raro Le dije vamos a entrar Y vi un zoológico raro Le dije vamos a entrar El dueño nos recibió Vengan a ver algo bueno Y luego se presentó Se llama Denny Moreno Nos dijo voy a enseñarles Algo que es fenomenal En todo el valle no existe Solamente aquí en par Entramos en una jaula Denny nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Había un toro con tres ojos Y un marrano de ocho patas Un pato con dos cabezas Y es un perro con seis patas La víbora más grande de Texas Está vivita y coleando Y muchos más animalitos Ahí los están mostrando Y si ustedes no lo creen Vénganse para partejas Ahí con Denny Moreno Están las puertas abiertas Entramos en una jaula Denny nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Había un toro con tres ojos Y un marrano de ocho patas Un pato con dos cabezas Y es un perro con seis patas Bueno, primos Allá nos vemos con Denny Moreno ¡Suscríbete al canal!